Buena gente, estamos en episodio 7 de Alejandro García Tiene 77 de media, está siendo titular, nos quiere... ¡Uy, pachones! Quiereme, como si el mundo se acabara mañana Vámonos, muchas gracias por el corazoncito Pachones, one, two, three Pues mira, estamos fuera ¿Vale? ¿Cómo contra... Ay, 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 que no quiero, no quiero entrenar Bueno, brenamos Bueno Relato ¿Vale? A ver, le he pegado con roca de ahí Uy, al larguero Ah, ha fallado Fua, impresionante Eh, que resultado Sube el nivel Bueno, a ver, si puedo... Un momento, esto vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Si puedo Si lo juego Entonces, dale, estamos viendo dorado el mismo ¿Vale? 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 Qué golazo Qué golazo Vale ¿Será bobo? Hay que repetir, tío ¿Pero qué hace? Eres bobo Eres bobardo Se la para, ¿sabes? O sea, era pa' colmo Pero, tío, no me cuentas No me restes Va, repetimos Repetimos Este me va a luchar, ¿eh? Este, tío Allá, ¿sabes? Vale, va No, han perdido No, bueno B Bueno, a ver Esto no va a hacer Y fallo O sea Meto con todos Qué golazo ¿Por qué ha metido Ah, claro, chico fútbolística, vamos a mejorarle a ver esto por aquí, vale, esto es algo mejorado perfecto 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 un momento podemos hacer actividades he sido rebelde, he sido rebelde de inversiones uno lo tienes en ese juego que podemos jugar juntos si, el problema es que no tengo el plus ese si que es un verdadero problema es bastante menoso pero si es cierto no tengo el plus la guay pero vamos a jugar juntos porque no jugamos no, no se puede el plus no se puede si no tienes el plus o sea, no se puede jugar con gente si no tienes el plus no, no, no puedes jugar tú solo, claro pero con gente no pero tú que lo tienes en el ordenador claro, si tienes el ordenador tienes el ordenador, tienes el ordenador en play eso es otro estoy jugando en play en mobile ah siempre es absoluto no tengo mejor cardaona en legせpando sí sí disparado cariño conseguí con bueno M hál%a ¿Tú qué tienes? ¿Tienes play? ¿Tienes ordenador? ¿Tienes algo? El único juego que se podía jugar con PC era el Fortnite No digo del móvil, pero del móvil no los tenía El móvil no los tenía nada No, 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 no No, 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 no No, 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 no Qué parada, eh? Y bloqueada y todo No, 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 no Va Vale, buen árbitro, aquí viene arbitrado Vale, buen árbitro Vale, buen árbitro Vale, soy un juego que también puede jugar y podemos jugar, eh? Están, están, vengáis Lo... lo tiene ese juego porque ahí, creí Un aviso que podemos jugar ¿Cómo están vengáis? ¿Están vengáis? Están vengáis? Marcias Quintas No puedo decir nada, era esa, era esa la jugada Quierenme, con mucho el mundo se acaba la mañana Pachones, participa en el sorteo, hombre Bueno, tú ya vas, me sigues Pero bueno, si pones panceta, participas Porque no tienen nada, ¿no? No hay nada No hay nada Y como no, estaremos nosotros para contártelo Sin duda veremos un plano memorable No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada Párate que estoy en directo ¿Ya que me he comprado? ¿Le estabas comprado el iPhone? ¿El 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 iPhone no? ¿Para eso no te compras nada, tío? El Pro era un 1.400 casa Y me salía con el seguro y todo una barbaridad ¿Pero por qué le has puesto seguro? Claro ¿Pero que eso no es? Se ve caer mucho el móvil Pero que no es por... Vale, pero tendrías que pagar igualmente Y con el segundo y con el cargador Y con esa parte Porque este dice que no te vale La clave que está a la vez Si La clave que está a la vez 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 Y me valía solo 60 Rubén que me la ha dicho la mamá Y me ha dicho Solo 60 Sin el cargador Y sin el servidor Que es lo otro Y con el cargador que está a la vez Y este 1.081 ¿Qué es una mierda? Me da igual Si lo único que cambia Dice que la cámara ¿Qué cambiamos? ¿La cámara? Y la batería Y mil cosas Que sí, que sí Que me he informado No, no A ella le interesa vender Me estaba vendiendo Por eso te ha vendido Si, te ha vendido una oferta Mira, y el trozo O sea, para eso haberte pillado el 14 plus A ver, el 14 normal Si es lo mismo Y tú me lo has ahorrado 300 euros Ya me ha costado O sea, solo Con el seguro y todo Ya me ha costado Lo que me ha costado Para el otro solo El mori Si, seguro Y el cargador No 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 Y tiene 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 el cargador El USB-C El cargador No 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 Se llama No 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 La defensa, gol de final a jugada. La línea arriba se añadirá en dos minutos. Este es el de... ...cuál es el juego mojito aquí. Un mal de verdadías. Un iPhone 15 Un iPhone 15 ahora, tío Eso es una timada, pero chicos Es una timada enorme A ver, con calidad Balón parado Pases largos Clases, los pases y tiros con clases Esto lo vamos a simular, ¿vale? Entrenamos Dos, tres ¿Hemos marcado? No Hemos ganado unos cero Este equipo, ¿eh? Número 17, punto de habilidad Tres ¿Qué le hace falta al tío? Tiro, ritmo va lento La verdad Voy a meterle ritmo, tío Es que, claro, si le meto ritmo No va a aumentar nada Voy a meterle físico Bien, yo no me voy a meterlo Tres Y me voy a meterlo Tres Tres Y me voy a meterlo Tres 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 Explica al principio lo del móvil. Al principio te saldrá. ¿Lo tienes en el coche, no? ¿Dónde lo tienes? ¿No lo encuentras tú? ¿No sabes qué has hecho con ellos? Vaya, bueno. ¿Esto va aquí? ¿Esto va aquí? No, no te vayas. Se ven fuertes, eh. ¿Me encuentras aquí en Facebook? Está de fuertes. Me están metiendo mis calles. ¿No te vayas? ¿No te vayas? ¿No te vayas? ¡Gracias! 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 No tendré sido el balón de papel ¡Para joder! ¡Para joder! ¡Para joder! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Ah! Eso es como el niño Presión ¡La presión! ¡Sintana! ¡No! 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 No, era muy bueno el pase. Lo que pasa es que el D3 se había estado listo. Ah, D3O. D3O te vas a ver. D3O. 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 Tira Mano, vamos a hacer ya Vamos a empate, eh, chicos Mi jugador no está apareciendo Va, va, va Voy a la parte Mejorado en el vivo No ha mejorado mucho, eh No ha mejorado mucho, eh Vale Vale Vale, me he matado el físico. Es el chuteco, es sencillo. Es el chuteco, es que no puedo. Es el chuteco. Qué bueno. Qué hace? Qué hace? Lo más difícil lo ha hecho. Lo más fácil mi vida tenía ahí. Está muy voraz. Está muy voraz. ¿Me cambié? ¡Qué joder, por favor, tío! No me cambia ya. No me cambia, no me cambia. Está jugando muy bien. 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 Increíble Increíble, tío Fuera de Europa, tío Fuera de Europa, tío Con el Milan Fuera de Europa con el Milan, tío Fuera de Europa, tío Fuera de Europa Vale Juega al máximo arrepiento Fuera de Europa, tío ¡Gracias! 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 3 5 6 7 8 8 8 10 10 12 12 12 13 ¡Suscríbete! Que chicharro, chicos, que chicharro, tío. Y la gole, estos goles, estos goles van terrible. No, bueno, me lo voy a quitar bien, creo. Vaya jugada, chico. Vaya jugada, ¿eh? Vaya jugada. Se ha jugado. Se ha jugado, estoy ya jugada, te voy a quitar. Vaya jugada, chico. Ahora voy a que mí tento de solo bastante que llegue a seguir Pues se roja Odio que el de este menú sea en rojo ¡Vamos! ¿Qué? ¿Ya la has abierto? ¿Qué? 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 Pero ya voy a mucho tiempo que voy a cambiarlo más, ¿eh? Me voy a poder. Me voy a poder. Me voy a poder. Me hacen más cambios en el coche, ¿no? Me he visto esta mañana que ahora me sale de dos cosas. A mí me... a mí me gusta nada. Pero me vienen a buscarlo. Pero me vienen a buscarlo. No, no entiendo. No, no entiendo. Tienes malo. Tienes malo. ¿Hoy te has molestado con la luz? ¿Has visto en serio? No, no he estado jugando, o sea, jugando, editando y todo. ¿Editando dónde? Sí, a las cuadros. ¿Quién pides? He puesto una toalla. Tienes malo. Tienes malo. Tienes malo. Tienes malo. ¡Ah! Tienes malo... Tienes malo. Tienes malo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!